¡Hola amigos! ¿Qué tal? Yo soy Toño de Mago y ¿saben qué? Estoy muy preocupado, muy preocupado. Encontré a mis sobrinitos viendo porno. ¡No puede ser por virle! ¡Sí! ¡Viendo porno! Sí, así como les digo, viendo porno. Y no es que, no es que nosotros no lo veamos. Todo el mundo lo ve. Hombre y mujeres nada más que no lo admiten. El detalle no es ese. ¡El detalle es que no hay tiempo mujer y tampoco hay derecho, chato! ¡Majeros! El detalle es que estamos viviendo la vida muy revolucionadamente. Los chabacos vienen revolucionados. Muy rápido, muy rápido. No puede ser posible, muchachos. Antes nosotros, nosotros, en aquellos tiempos... Sí, en aquellos tiempos también hallaban los coyotes. Nos entreteníamos con caricaturas. ¿Cómo? En la Pantera Rosa. Los Looney Tunes. Los Thundercats. Y no podían faltar Don Gato y su pandilla. ¡Ah! El gato Félix. El gato padre. Y el gato... Esas caricaturas bonitas que nos hacían reír, que nos entretenían. Ahora los chabacos no. Ahora los chabacos se las pasan metidos en los esma... 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 es... 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 Pero chequense el contenido que ofrece. Homosexualismo. Lesionismo. Droga. Adicción. Entre otras muchas cosas más. Así que la recomendación, chicos y chicas, es... Que no hayan cosas productivas. Cuiden a sus chamacos. No les dejen el teléfono todo el tiempo. Y monitoreles todo lo que ven. Porque desde... El mandarse pares. Desde mandarse fotos. Y mandarse... Tantas cosas en el teléfono. A los chamacos les está haciendo mucho daño. Abusados, chicos. Suscríbete y dale like. Ja, 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 ja. ¡Gracias! ¡Gracias!